Y le damos la bienvenida al Real Hospital de Mineros de San Rafael. En la segunda mitad del siglo XVIII, se produce una bajada importante en la producción de mercurio de las minas de Huancabelica, Perú, haciéndose necesario intensificar la producción en las minas de Almadel para abastecer a las minas de Plata Americanas. La necesidad de más mano de obra para los trabajos en la mina facilita la llegada de temporeros, presos forzados, esclavos y, con ellos, un aumento del número de enfermos y epidemias. Las obras del edificio se inician en el año 1755, bajo el reinado de Fernando VI, y terminan en el año 1773, bajo el reinado de Carlos III, como se puede observar en los dos escudos que aparecen en su fachada principal. Una parte de su construcción fue sufragada con los ingresos obtenidos por el arrendamiento de los inmuebles y los festejos taurinos de la Plaza de Toros. El hospital entra en funcionamiento en marzo de 1774, cuando a instancias del médico José Parés y Franqués, se trasladaron los enfermos desde el Hospital de la Caridazo de la Villa a las nuevas salas del Real Hospital de Mineros. Dotado con 40 camas separadas en salas para hombres y mujeres, la media anual de ingresos en sus primeros años superó los 800 individuos y el número de consultas superó las 14.000. A lo largo de su historia, ha sufrido modificaciones. La primera, la construcción de la Casa del Capellán y el cuarto para personas con sus facultades mentales perturbadas, siguiendo las obras de desagüe, cocina, pozo, lavadero y corral, así como la ampliación del cementerio del hospital. En 1794, se habilita una sala para presos y un calabozo. A principios del siglo XIX, sus ingresos se reducen ante la escasa aportación de la mina, proviniendo estos de los alquileres de las viviendas de la Plaza de Toros, las ventas de medicinas, los cobros de las hospitalizaciones y la venta de aguardiente. Esta situación desemboca en su transformación en la segunda mitad del siglo XIX en asilo para enfermos crónicos, y en el primer tercio del siglo XX pasa a ser hospital de la empresa Minas de Almadén hasta el año 1980, en que la atención médica es trasladada al recinto minero. Desde su rehabilitación en 2004, alberga el Archivo Histórico de Minas de Almadén, el Museo Hospitalario y el Museo del Minero. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén, desplazándose al siguiente punto de interés.